Soy Alberto Rodríguez, propietario de Barbería Chambapa. Emprendedor es una persona luchadora que tiene sueños y metas. Yo me considero emprendedor porque de chico me di cuenta que tenía sueños y metas que cumplir en la vida. El éxito es el amor que le ponemos a todo lo que hacemos cada día. A través de estos 10 años que llevamos con la barbería, cada año ha sido diferente y hemos implantado cosas para que sea cada vez mejor. En mi negocio todos son artistas. ¿Por qué? Porque todos tienen talento. Aquí en La Chambapa siempre hay talento, por eso les digo que yo soy uno de los artistas. Les exhorto que participen de la Semana Mi PYME y asistan a los seminarios y les aseguro que su negocio llegará al éxito. ¡Suscríbete al canal!